¡Buenas! ¿Cómo estás? ¿Te dedicas a la música? ¿Te dedicas a la música? ¿Hacés música? ¿Compones música? Bueno, por ahí, esto que estoy por hacer ahora te puede ayudar. Más si estás en Argentina. ¿Por qué? Porque, bueno, estoy por subir una canción a Capif. Algo que grabé hace poquito y lo voy a subir a las plataformas. Pero primero que nada lo voy a subir a Capif. ¿Por qué es importante Capif? ¿Por qué? ¿Es necesario subirlo a Capif? No, la verdad que no. Lo podés subir directamente a las plataformas y ya está. Pero te estás perdiendo de generar o cobrar o acceder a un derecho que te corresponde. La grabación es tuya. Si vos lo grabaste, si te dedicás a la música de manera independiente. Vos pagaste por la grabación, por ir al estudio, lo grabaste en tu home studio, lo que sea. Es un derecho que te corresponde. Así que todo lo que vos grabes y lo subas, y si estás en Argentina, tenés que registrarlo en Capif. Esa grabación que queda, que haces vos, se llama técnicamente fonograma, lo subís y queda registrado. Entonces cada vez que Capif registra que hay reproducciones o que se está generando dinero con eso, es otra entrada, otra fuente de ingreso que, no sé si será mucho o poco, no sé, pero es algo que nos corresponde a quienes nos dedicamos y generamos música. Así que bueno, te voy a mostrar cómo lo hago yo. Vamos, te parece, a ver. Bien. Bueno, estoy acá en la página de Capif. Lo primero que tenés que hacer es googlear. Viste acá, Capif. Te vas a capif.org.ar. Estamos ingresando. Lo primero que tenés que hacer es registrarte, acá, en el sistema HIT. Ahí le das ahí. Yo ya estoy registrado. Una vez que vos terminaste, mientras yo hago esto, mientras hago esto, te voy a contar que una vez que vos terminaste tu grabación, ya está el archivo en WAV, tenés que generar tu MP3. Tenés que hacerte una copia de MP3 porque esa es la forma en cómo lo vas a subir al sistema HIT. de Capif. Para registrarse en Capif, bueno, acá te va a dar esta opción, registrarse como nuevo usuario, y va siguiendo las, algo de diferente manera, pero va siguiendo las instrucciones. Y listo. Bien, yo ya estoy registrado y te voy a mostrar, ya subí algunas canciones y me voy a enseñar las registré. Usted va, por ejemplo, acá, donde dice repertorio declarado. Y acá me aparece este nombre artístico, Jam, José Maza. registro, no, bueno, un repertorio declarado. Acá tengo que ir, ¿sí? Tengo una vuelta. Y ahora sí, ¿ves? Acá te aparecen, en este caso, las cosas que yo fui registrando, ¿sí? Cuando vos registrás, ¿por qué es importante registrar esto? Bueno, cuando vos registrás, te van a dar un código de productor fonográfico, así que en mi caso, arranca con estas letras, ¿sí? AR de Argentina y te asignan tres letras, ¿sí? Y por cada fonograma que vos vayas subiendo, ¿sí? Tenés una cierta cantidad de números, ¿sí? Los dos primeros números corresponden al año, en este caso yo soy del año pasado, pero eso está el número 21, ¿sí? Y después tenés cinco cifras más, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿sí? Este... Y arrancas por ahí, ¿viste? Entonces, en mi caso es AR de Argentina, KGB corta, ¿sí? Y el número 21, porque esto lo subí el año pasado, de 2021, y van cuatro ceros, y el número que vos quieras, en realidad, pero, por ejemplo, yo subí este año... Esta que se llama Tu realidad es mi ficción, ¿sí? Y entonces puse las letras que me asignaron, 22, por el año 22, ¿sí? O esta que es una canción cualquiera, ¿sí? Y puse 0, 0, 0, 1, ¿sí? Y después 0, 0, 0, 2, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a... Una vez que vos tenés tu track grabado, ¿sí? Vamos acá de declarar un nuevo repertorio por tema, ¿sí? Una vez que vos tengas tu track grabado, lo tenés que, este... Tenés que generar un archivo en el P3 de ese mismo track. En este caso, yo voy a subir una canción que se llama... Fantasmas. ¿Vamos a ponerle a un poste de masa, y en este caso el PSRC va a ser Martín de Certo, el número 4, ¿sí? Acá calcula tu nombre, el número 4, listo. 1, 22, producto de originario. Mi nombre. Soy yo el titular, ¿sí? Esto yo lo dejo así. Bueno, está, ¿viste? Acá te vas a aceptar los términos, y acá seleccionás tu archivo. 3 y y ahora y 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